¿Qué tal? Quiero empezar con esta imagen que me va a servir para dos cosas. La primera de ella es para recomendarles ampliamente esta película documental, La educación prohibida, que está en el top de YouTube, como uno de los videos más vistos en la última semana. La subieron el día 13 de agosto. Y ha tenido una cantidad enorme de visitas. Ya no son las 948 mil que aparecen en esta imagen, sino que pasa, me parece, que de los 3 millones o algo así. En diferentes canales, pues, ha de ser uno de los videos más vistos en YouTube, probablemente en la historia. Está muy buena, se las recomiendo muchísimo. Y quise tomarla para empezar a tocar el tema del cual es punto central este video. Al principio de la película aparece esta imagen. Que dice, se permite y alienta la copia, modificación, adaptación, traducción y exhibición pública de esta película, siempre que no existan fines de lucro y se mantengan esas mismas condiciones. Y abajo, una leyenda muy curiosa, que en lugar de decir copyright, si se dan cuenta, el símbolo de copyright también está al revés. Yo le coloqué abajo ese letrero que dice, estoy completamente de acuerdo. Todo esto va en relación a lo que quiero tocar como tema central del video. Hace ya varios meses, este canal de Personajes México, uno de los canales que manejamos en Unidad Cívica, sufrió una, sufrió, digo yo, una sanción por parte de YouTube, en un tema que no quise pelear. Sinceramente no quise pelear. Yo subí un video donde estaba explicando cómo son mentirosas las encuestas de Mitofsky. Entonces una persona me mandó un mensaje, diciéndome, alegándome que las gráficas eran de él. Yo esas gráficas las tomé del santuario. Y esta persona me decía que en el santuario le pidieron permiso para poder reproducir su investigación, su estudio, su análisis. Jamás, jamás tuve yo la certeza de que él fuera el propietario de estas gráficas. Y pues, como no tenía yo la seguridad, lo que opté por decirle es, mira, si quieres denunciar el video, denúncialo. Lo hizo y nunca apelé la sanción a YouTube. Probablemente la habríamos ganado, porque no había nada, absolutamente nada, que comprobar a que este señor era el dueño de esas gráficas. En fin, el canal se quedó con una sanción y pues seguimos trabajando. El canal ha tenido mucho éxito, afortunadamente. Pero el mes pasado, a finales de mes, estaba yo fuera de México, fuera del país. Abrí uno de los canales, abrí el canal, perdón, y me encontré con una sanción nueva de YouTube. Una reclamación por derechos de autor de una persona que me decía que yo estaba violando sus derechos al utilizar imágenes y no sé qué tanta madre de un video que ha causado mucha polémica en el canal, en los canales. En el caso de este canal, el video, que es este, el legado de Fidel Herrera Z, se ejecuta en la gente del cártel del Golfo, ha tenido más de 50 mil visitas. No sé, en este momento pudiera tener cerca de las 60 mil, porque esto ya tiene un mes, un poquito menos de un mes, 15, 20 días. Y apareció ahí la reclamación y entonces sí, ya dije yo, pues no, o sea, 52 mil 471 visitas tiene hasta este momento ese video. Pues vamos a reclamar porque pues yo no estoy violando el derecho de autor de nadie con este video. Y ya sabía yo por dónde venía la situación, les explico. Resulta que en el mismo video empezó a suscitarse una discusión un tanto tensa en los comentarios por parte de algunos usuarios, como es el caso de Mr. Santiago 3, que me decía cosas como estas, chamaco no te metas en pedos, idiota la gente, te puede encontrar estúpido de mierda, bájale de huevos y deja de tirarle mierda a Fidel. Yo le contestaba, se me hace que el chamaco eres tú y no me asustan las amenazas, difícil que puedan ubicarme, preocúpate por tus cosas y métete tu amenaza por el culo. Así de sencillo. Ahí después se metió otra persona, el mexicaneando 2012, que va a ser protagonista importante de lo que a continuación vamos a explicar, que decía, hay por los que quieran decir algo al chango este, su correo es personajes.01.gmail.com y se ve que si no le preocupa que lo ubiquen, es bien difícil, ni modo que lo puedan ubicar por su correo y la IP de donde salen sus correos. Suerte gallo, adelante con tus videos. Ahí quedó. Pues bueno, estas personas se quedaron muy, muy, muy ardidas por lo que el video en sí trata, muy, muy ardidas por mis respuestas y entonces denunciaron el video y YouTube me mandó un aviso, me sancionaron el video, lo quitaron por derechos de copia, este es el mensaje que me mandó YouTube en ese momento y ya yo no me quedé tranquilo, dije, a ver, vamos a pelear porque no estoy violando ningún derecho de autor de nadie. Entonces apareció la sanción y yo mandé mi respuesta tratando de invalidar esta notificación y tratando de invalidar esta sanción de YouTube y yo le mandaba YouTube da derecho de réplica a la persona que está sancionando el video o que está reportándolo y yo le escribía lo siguiente no tienes modo de poder bloquear este video porque el contenido es mío y el video tiene permiso del duele, lo que te duele saber que digo la verdad, es eso. Y le explicaba a YouTube lo siguiente, este video toca temas delicados que empezaron una discusión con amenazas en los comentarios, algunas de estas personas seguramente reportó el video, el contenido es mío. Acá arriba pues obviamente ya lo borré pero aquí aparecen mis datos personales porque pues se tiene que dar datos personales y certeros en el caso de hacer una reclamación de este tipo. Pues bueno, resulta que ganamos, ganamos porque yo no estaba violando derechos de autor de nadie, no lo estábamos haciendo, hemos tratado de ser muy muy meticulosos en eso para no meternos en este tipo de problemas. Y el día de ayer YouTube me respondió por fin después de cuántos días, muchos días, 20 días aproximadamente. Y resulta que ganamos porque nos restablecieron el video, está nuevamente en el canal, se puede observar nuevamente, pueden verlo para que vean de qué se trata y qué fue lo que les molestó. Pero la cosa no paró ahí. Resulta que cuando ganamos la sanción, ganamos este, esta reclamación, perdón, pues YouTube tuvo que haberle enviado un correo a la persona que lo reportó diciéndole pues que su reclamación no procedía y que pues habíamos ganado. Y pues ahí viene el problema porque este señor se ha dedicado a partir de este momento a llenarnos de spam y de amenazas los mensajes y el canal. Yo les pongo aquí algunas de ellas, son, ahorita les voy a demostrar, todas del día 17 y 18 de agosto de este año, con cuentas muy muy similares, Vivian Medina, Mexicaneando 2012, Conchita Fuentes, vamos a ir tocando cada una, Yenny, Yennyas 23, Gora 32, 42, 42, 1, etcétera, ¿no? Con amenazas y con mucho, mucho spam hacia el canal. Esta es una muestra del spam, les digo, son cuentas, cuentas creadas esos mismos días con mensajes en inglés, con mucho espacio, son, es spam, es spam lo que están tratando, de hacerle al canal, spamearlo, este, esta cuenta, por ejemplo, de Gora, con más spam, Yennyas con más spam, Yennyas con una cuenta creada el día 15, una cuenta que supuestamente se creó en Bangladesh, un canal que no tiene actividad, más spam, más spam, mucho más y todas del día de ayer, cuentas creadas el 13 de agosto, por ejemplo, en el caso de Canrichat 52, también en Bangladesh, también en Bangladesh, aquí están resumidas algunas de ellas, cuentas creadas el 18 de agosto, como la de Vivian Medina 2012, la de Johnson Genia, también, la de Conchita Fuentes, que me alega, que un video que ahorita les voy a mostrar, le estoy robando imágenes de esta persona, y pues muy tonta Conchita Fuentes, porque la verdad es que ni siquiera me hace la reclamación, desde la cuenta oficial de donde tuve ese video, pero bueno, ellos creen que así pueden ganar, y esta que es muy curiosa, de Mexicaneando 2012, que les pedía que lo recordaran, porque pues aparece nuevamente aquí, donde me amenaza, dice que ya estoy advertido, que no me sorprendan no sé qué, Mexicaneando probablemente piense venir a asesinarme, este Mexicaneando también escribió en un video que acabo de subir, y es algo que me lleva a pensar, que este güey es un priista, de esos priistas que no les gusta que se diga la verdad, que no les gusta que se sepa que son unos cerdos, que no les gusta que se sepa que el pueblo no los quiere, que ya se dio cuenta que son unos desgraciados rateros, y que no los vamos a dejar gobernar, porque el país no les pertenece, entonces este señor Mexicaneando, me amenaza y mira lo que dice, eres un pendejo calumniador muerto de hambre, solo dices puras mamadas, a ver qué día te dejas ver para romperte la madre, pinche puto, y yo la verdad es que estoy curado de espanto, contra este tipo de personajes idiotas, que se atreven a amenazar a alguien, que probablemente vive a miles de kilómetros de donde está, a ver qué día me dejo ver para que me rompas la madre, pues adelante Mexicaneando, estás en tu libre derecho, y yo estoy en el libre derecho de denunciarte y defenderte, acá la señora Conchita, que pues es el mismo personaje, ya nada más que utiliza, sus nombres distintos, que me dice, favor de bajar este video, en donde aparecen imágenes mías sin mi permiso, mentira Conchita, mentira, este video ni siquiera es tuyo, y las imágenes que aparecen en el video, no son tuyas, pero bueno, un acercamiento más de esta reclamación absurda, regresamos a la primera imagen, la del principio, la verdad es que la cultura si se protege, compartiéndola y la información también, lo único que hemos hecho en este canal, es tratar de difundir, la mayor cantidad de información posible, para que los mexicanos despierten, no me amedrentan este tipo de amenazas absurdas, yo sé que son temas delicados, los que se tocan, en este canal, en los canales y en la página que manejamos, lo sé, pero alguien tiene que decirlo, yo le agradezco muchísimo a la gente que sigue los canales, les agradezco muchísimo, y les agradecería más, que me apoyaran, difundiendo mucho más, la información que tratamos de llevarles, eso sería lo ideal, vamos a seguir trabajando, aunque nos cancelen nuevamente un canal, no sería el primero, en este caso ganamos, ganamos la reclamación que nos estaban haciendo, y si siguen reclamando vamos a pelear, porque no estamos violando ninguna ley, y creo que bajo ese sentido, pues no van a poder quitarnos el canal, somos muy cuidadosos, vamos a hacer las cosas con mucho cuidado, cuando subo videos, otorgo los créditos necesarios, los créditos correspondientes a las personas, cuando veo que es complicado, mando mensajes, mando correos para pedir autorización, así es que búsquenle por otro lado, por ese no van a poder, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir difundiendo la información, ya sea cuando estemos aquí, o cuando estemos fuera de México, no pasa absolutamente nada, no nos van a callar, nuestra finalidad es despertar conciencias, lo estamos logrando, y este tipo de pendejadas, de gente con dos neuronas funcionales, una para ver porno en internet, y la otra para decir pendejadas, pues no nos van a amedrentar, sinceramente no, somos muchos, somos muchísima gente la que estamos haciendo esto, les llama la atención que nuestros canales tengan muchas visitas, millones de visitas, pues bueno, se debe a que trabajamos, y se debe también a que la gente tiene una necesidad enorme de informarse, y eso no lo van a poder detener, búsquenle, síganle buscando, que nos cancelen canales, ya nos han cancelado muchos, eso no me da miedo, de verdad no me da miedo, cuando nos cancelen uno, vamos a abrir otro, y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, no, 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 exactamente lo mismo no, lo vamos a hacer mejor, ahí se los dejo para que lo analicen, saludos, 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 Gracias por ver el video.